Esta luz representa un logro muy importante para las 52 familias del caserillo El Golondrino, quienes ya cuentan con el servicio de electricidad en sus viviendas. Es un gran proyectazo que hemos logrado a través de las gestiones que hemos hecho, pues gracias a Dios se ha realizado este proyecto y una gran importancia para cada uno, pues ya podemos guardar cualquier cosa en la red y podemos, es un servicio que creo que todo lo que hiciéramos. Esta obra se ha hecho posible con el apoyo de la municipalidad y la CIGET, quienes con el corte de la cinta han dado por inaugurado un nuevo proyecto de energía eléctrica en el municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Todo el proyecto cuesta 223 mil dólares, 7 kilómetros de largo hasta la última casa y para arriba tiene energía, gestionado por el alcalde a la CIGET. Y así es como este proyecto de este día se ha hecho una realidad. Este proyecto también contribuye a la educación, porque según los padres de familia, facilita el aprendizaje académico de los estudiantes de esta comunidad de escasos recursos. Nosotros llegamos adultos y no tuvimos ese privilegio de poder estudiar con energía, sino que queda con candiles por ahí, ¿verdad? Para los estudiantes, buen beneficio también. El Consejo Municipal anunció que en los próximos días realizará la inauguración de dos proyectos más de energía eléctrica en otras comunidades de este municipio. Para Carasucen Noticias, Miguel Castro.